Jirán Contreras ex-regidor y candidato a la diligencia local del partido Acción Nacional, fue ejecutado la tarde de este viernes cuando conducía un vehículo Nissan Altima en color negro. El ataque se registró en el cruce de las calles Lucero y Ramón Rayón de la colonia Hacienda de las Torres. Testigo refieren que los sicarios huyeron a bordo de una camioneta Ford Expedición. Contreras Herrera fue presidente del Comité Directivo Municipal por el PAN durante 2011 a 2014, fue diputado del Distrito Electoral Local 04 del periodo 2007 a 2010 y ha sido miembro del partido desde 1987. Más información en breve.